No vayas al otro lado Decía mi madre llorando Ya ves lo que ha sucedido Con el pobre de tu hermano Aquí guardo los renglones Que me escribió agonizando El primer renglón me dice Que ya no podría salvarse El segundo si me encuentran Me entierran junto a mi padre Y el otro es para mis paisanos Que cruzan por el río grande En las fronteras del norte La muerte ronda muy cerca Ya hay noche por el río Bravo El agua corre revuelta La sangre de mis hermanos La corriente se la lleva Ya hay que darle duro primo Y no hay que rajarnos ¡Echale monté! Los últimos seis renglones Que alcanzo a escribir mi mano Son para los que se cruzan Como yo el río de mojados Cuídense de las traiciones Si van para el otro lado Mi sangre sirvió de tinta Mi dedo de lapicero Las heridas de mi cuerpo Como frasco de tintero De papel y de estampilla La falda de mi sombrero No hay que dar de nada No hay quejar No hay quejar No hay quejar No hay quejar Que a living PSE Y ya